El doctor Julio Montenegro de los abogados defensores del pueblo denunció una serie de irregularidades en el proceso judicial en contra del preso político Bernardo Ramos, acusado de fabricación y tenencia de artefactos explosivos en la ciudad de Las Flores, Masaya. Lo increíble es que se ofrecieron fotografías que tienen que ver con un video que se transmitió en el canal 10 donde se hablaba que un día sábado esta persona haya sido detenida. Y también aparece la información del día lunes 14 a las 6 y 20 minutos de la mañana en que se está transmitiendo esa información. Lo ofrecimos como prueba, ofrecimos un video del mismo noticiero y eso no fue suficiente para el juez. Él está convencido que los hechos son del día 15 de octubre cuando efectivamente la policía hizo un operativo el día 12. Entonces yo le decía, esto es totalmente nulo, desde la detención misma hasta los elementos de prueba que son obtenidos porque si la tesis del Ministerio Público es que los hechos acontecieron el 15 de octubre, evidentemente se cae de tajo toda la argumentación que ellos puedan hacer. Montenegro explicó que el judicial desestimó todas las pruebas que presentaron como defensa con las que pretendían probar la inocencia del preso político Bernardo Ramos. En el momento de intervenir tanto Fiscalía como la Autoridad Judicial, pues, lo miré bastante dubitativo. Trataron de justificar algunas situaciones, por ejemplo, el hecho de que no se haya celebrado, de acuerdo al artículo 264 del Código Procesal Penal, la audiencia inicial en el término de 10 días. Dice el artículo 128 en el párrafo principal que se contarán los días de corrido cuando se trata de medidas cautelares y en este caso son privativas de libertad como las que tiene Bernardo y tiene en este caso el joven veterinario. Y sin embargo, él dio interpretaciones que solamente son los días de oficina. Eso se aplica pero para los abogados cuando tienen que interponer escritos. ¿Ve? Porque los sábados y domingos ellos no están atendiendo normalmente, solo los turnos. Entonces, se dio esa situación y hasta incluso invocó casos fortuitos y fuerza mayor. Y entonces yo le digo, bueno, parece que voy a tener que seguir sacando aquella frase que le dije a la doctora Cardoso. Para Noticias 12, Wilmer Benavides. ¡Gracias! ¡Gracias!